Hola violinistas, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Por aquí me encuentro dando respuesta a una pregunta que hicieron en el canal. Aquí tienen la pregunta. Javier comenta si es demasiado mayor para aprender a tocar el violín. Esa es la pregunta de Javier. Es una pregunta que tiene varias respuestas, yo creo. La primera respuesta para mí sería que no, que no sea demasiado tarde para aprender a tocar el violín. Si entendemos que la pregunta es aprender a tocar el violín y tocarlo de manera profesional en una orquesta sinfónica clásica va a tener una respuesta. Para empezar a darle forma a esta respuesta aquí les traje un programa de violín tal como lo enseñamos. Este es un programa de violín moderno. En este programa de violín ustedes ven primero lo que les debe llamar la atención es que el violín, el programa está hecho para que se estudie en diez años. son diez años de estudio bien bien serios. En la escuela moderna Suzuki se ve en preparatorio y ya en primer año se empiezan a ver los libros de cita. Esos libros son cinco volúmenes escriben este gran maestro. son cien estudios en los cinco volúmenes cada volumen tiene veinte estudios veinte ejercicios el primer volumen es la primera posición el segundo es las posiciones fijas el tercero es los cambios de posición el cuarto es la sexta y séptima posición y el quinto es las dobles cuerdas. para quinto año se comienza a tocar un libro muy con mucha reputación muy conocido que es el Kreuzer que tiene un ejercicio bien difícil y el Kreuzer una vez que se toca bien tocado el Kreuzer ya se está pisando el pre profesionalismo. Cuando se toma la rama de ser violinista profesional en la música clásica ya sea para ser si usted tiene las grandes condiciones para ser solista si usted tiene buenas condiciones y aspira a ser músico profesional de orquesta sinfónica en esos casos se busca que los jóvenes entren a tocar violín realmente a poca edad entre los seis y los diez años deberían estar ya entrando a estudiar pero estudiar seriamente el violín y cuando yo digo seriamente son horas de estudio entonces si un joven vamos a poner una fecha ahí tope empieza el violín a los diez a los veinte aproximadamente se va a estar grabando el violinista cuando se abre una plaza un puesto para ser violinista en una orquesta sinfónica en los países del primer mundo para una plaza asisten 60 70 violinistas para una sola plaza y naturalmente que la competencia es feroz y uno de los que buscan los los miembros de las orquestas son aparte de que sean excelentes músicos que demuestren una cualidad artística buscan la edad del músico ellos prefieren gente joven que va a durar más tiempo en una orquesta que personas ya de avanzada la edad que van a jubilarse en no tanto tiempo entonces la edad cuenta mucho y se espera que si un joven ya toca muy bien se va a desarrollar más y va a tocar mejor entonces la edad es un un elemento ahora cuando hablamos y ahí viene la segunda línea cuando hablamos de si se es muy maya para estudiar violín pero estudiar violín para la satisfacción personal para tocar un instrumento para tocar piezas que lo nutran a uno el espíritu para para tener ese reto yo creo que no hay edad el asunto fundamental aquí lo he dicho en algunos videos es que el violín tiene unas torsiones tanto en la utilización del arco como la utilización de la mano izquierda para ubicar el violín y hacer todos esos pasajes que hacemos nosotros que requiere que la mano haga una torsión y estar cómoda dentro de esa torsión y en el arco requiere de una torsión también para poder estar cómodo al tocar esas torsiones cuando se es niño se hacen con mucha facilidad son torsiones fuertes yo he tenido alumnos que cuando empiezan a utilizar el arco como con las torsiones correctas tienen tienen tensiones en los músculos por eso cuando se busca en los conservatorios hay un límite de edad en el conservatorio de París el límite de edad es 18 años pero para entrar en el conservatorio de París tienen que ya tocar muchísimo para entrar pero cuando se va a estudiar y no se pretende entrar en ningún conservatorio sino que lo que se quiere es tener una satisfacción interior entonces yo pienso que no hay edad el límite está muchas veces en nuestra cabeza nosotros nosotros no sabemos qué potencial tenemos yo digo esto todos estos parámetros pues son los parámetros reales la edad límite para ingresar en un conservatorio eso es una realidad los años de estudio eso es una realidad la competencia feroz para entrar en una orquesta es una realidad pero tengo alumnos que ya tocaban violín no tocaban con muchas deficiencias técnicas y que quisieron mejorar ya con con bastante edad y hemos estado trabajando y yo veo que funciona cada quien a su ritmo naturalmente esos alumnos van a poder en muchos casos tocar correctamente buenos conciertos no los grandes conciertos no Tchaikovsky no Sibelius no los caprichos de Paganini pero van a poder tocar conciertos de nivel intermedio y bien tocado con buena calidad evidentemente es una cosa de dedicación y de voluntad el que tiene el deseo de tocar el violín porque lo ama porque nació para ese instrumento que es la gente que a mí me interesa y no se va a parar en nada va a querer estudiarlo porque es su pasión y yo pienso que la pasión el amor por el instrumento vence obstáculos si usted lo que quiere es tocar un instrumento sentirse feliz y escuchar ese sonido yo veo mucha 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 gente que profesa religiones y que quieren tocar en las iglesias quieren llevar música a las iglesias en los diferentes credos tengo alumnos que me dicen profesor pero yo quiero tocar en mi iglesia entonces le digo bueno busqué una pieza y yo le digo si está a su nivel y si no yo se la adapto para que la tome esas personas se sienten felices de tocar lo que están tocando bueno bien en esta sigan estudiando hasta un próximo video un próximo video un próximo video